¡Hola! Yo soy Mina y hoy vengo a hablarles sobre el final de Tokyo Revengers, que recién acaba de salir el último capítulo. Claramente este video va a estar lleno de spoilers de todo lo que involucra el manga de Tokyo Revengers, de principio a fin. Así que si es que ustedes no han leído el manga, no lo han terminado de leer y no se quieren spoilear, pues les recomiendo ver este video después. Si es que no les importan los spoilers, pues pueden continuar viendo el video sin ningún problema. Ahora sí, sin más que decir, podemos empezar. Sinceramente no tengo ni la más mínima idea de por dónde se supone que debo empezar, porque hay demasiada información en mi cabeza que no he podido procesar. Pero bueno, creo que lo mejor sería ponernos a todos un poco en contexto y hablar del último arco de Tokyo Revengers. Honestamente no fui la mayor fan del último arco de Tokyo Revengers y es que la verdad estoy un poco indignada por cómo se dieron las cosas. No me convenció del todo, pero ya iba demasiado avanzado en la historia como para abandonarla a ese punto, ya sabiendo que era el último arco. Que también cabe aclarar que no soy una persona que acostumbra a abandonar lo que está leyendo. Sí lo he llegado a hacer, pero aún así es muy rara vez que yo llegue a abandonar una lectura. Como sea, ese no es el punto. Para bien o para mal, decidí seguir en este camino hasta el final. Y les puedo decir que todo este último arco es toda una montaña rosa de emociones. Empezando porque Takemichi decide mandar todo muy lejos y abandonar al amor de su vida tres días de casarse con ella. Para ir a salvar al bro que prácticamente causa todas las desgracias en todas las líneas temporales. Draken muere en el camino. El hecho de que Mikey esta vez encontrará en el bando enemigo. Power-ups que se sacaron literalmente por el puro poder del guión. La muerte de Kakucho. Enterarse que Shinichiro era el otro viajero del tiempo. La línea del tiempo original. La muerte de Mikey. Y lo que yo considero el protagonista de este último arco, los impulsos oscuros. Pero vayamos más lento. Este arco empezó con problemas desde el primer momento. Y esto no solamente por todo lo que Takemichi dejó atrás. Sino el hecho de saber que literalmente hubieron personas que dieron la vida por lograr ese futuro. Y aún así en su intento de salvar a Mikey hace que todo pues no valga para nada. Al menos eso se creía hasta ese momento que tiró todo así por la borda de bueno. Tocó salvar a mi amigo gracias a los que dieron la vida por mí. Naoto Chifuyu se los agradezco pero ni modo tocó. Y algo que causó como muchísimos problemas también fue la muerte de Draken. Está todo este conflicto interno que muchos tuvimos con Senju. De que es que ella está viva pero Draken está muerto. Y o sea nada en contra de Senju. O sea ella no tenía la culpa pero era imposible verla y no pensar constantemente en que Draken podría seguir vivo. Y saben ¿no? Y eso sumándole el hecho de que la última vez que Takemichi había viajado al pasado. Teníamos a un Mikey completamente diferente al que nos encontramos al regresar. Y como consecuencia convirtiendo a Mikey en el villano de este arco. Llegando así a una pelea en la que se enfrenta a todas aquellas personas que alguna vez pelearon a su lado. En esta última pelea pues vemos que se están enfrentando estos dos bandos. Hay reconciliaciones, hay muertes, hay discusiones, hay de todo. Humillaciones incluso. Pero al final eso no importa tanto porque Mikey termina poniéndose en contra de todos. Hasta los que están de su mismo bando termina golpeando a todos. Y al final solo queda Takemichi que él sigue aferrado a tratar de salvar a Mikey. ¿Qué pasa después de esto? ¿Te enteras de cómo era la línea de tiempo original? Que pues la línea de tiempo original que nosotros creíamos la original no era la original. Todo lo del pasado de Shinichiro, la muerte de Mikey en el pasado, que se cae, lo del accidente, el avión. Ya saben ¿no? Lo de cómo se crearon los impulsos oscuros. Revelando que los impulsos oscuros nacieron por amor después de que Shinichiro salvara la vida de Mikey. Pero al mismo tiempo condenándolo el resto de su vida y haciendo que toda persona que tratara de salvarlo resultara muerta. Y tiempo, muy poco tiempo después esa persona que resultó muerta fue Takemichi. Para esto, no soy muy buena tratando de deducir cómo es que van a terminar las cosas. No porque no tenga imaginación o algo así, sino porque he leído tantos finales tan diferentes que ya no sé qué debería de esperar de los finales. No estaba segura de si iba a ser un final feliz o si iba a ser un final triste, estaba como en un 50-50. Y aparte siempre tuve muy presente el hecho de que esto pues era de viajes en el tiempo. Siempre pensé, bueno ¿y qué tal? Y vuelven a viajar en el tiempo. Porque vemos que para este último arco en vez de viajar, no sé cuántos años viajaba Takemichi, no me acuerdo. Ahora viaja menos, viaja dos años menos de lo que había viajado la última vez. O sea, todo el resto de la historia. Y dije, si ya cambiaron esto aquí. Le añadieron que Takemichi tuviera como visiones de futuro a corto plazo. ¿Por qué no volverían una última vez en el tiempo para arreglar todo? Entonces estaba eso, pero al mismo tiempo como que todo pintaba muy mal. Y dije, es que no sé, no sé. Esto tiene pinta como de que pueda acabar mal, pero no le quita que puedan viajar en el tiempo y arreglarlo. Dije, bueno ya, que pase lo que tenga que pasar. Y pues ya, ni modo. O sea, si sale bien, si sale mal, pues ya, terminó. Ya, ¿qué más se le va a hacer? Ni que otros autores no hayan hecho cosas peores. Pues bueno, decidí seguirlo leyendo. Pasaba esto de la muerte de Takemichi, que sí me quedé como, what the fuck? Esa cosa que no es la primera vez que me matan a un protagonista. Lamentablemente, varias veces me ha pasado que me matan a un protagonista. Pero les digo, todavía estaba presente esto de viajes en el tiempo. Por lo que aún después de que Takemichi hubiera muerto, eso no significaba que era el fin. Para este punto, cualquiera podría ser un nuevo viajero. Pero hablemos de cómo pasaron las cosas. Ante penúltimo capítulo, Mikey mata a Takemichi. Muere el protagonista y todo eso. Penúltimo capítulo, viajan en el tiempo. Y arreglan todo. Se encuentran, viajan en el tiempo los dos. No solo uno, los dos. Se encuentran, arreglan todo. Última página del penúltimo capítulo. Una iglesia once años después. Eso me dejó a mí muchas cosas que pensar. Por un lado pensé, podría ser esta una boda en Traeta que Michi y Hina. Pero también, como ya estoy tan ciscada por todo lo que he leído. Dije, ¿qué tal y es un funeral, gente? X, sale el último capítulo y resulta que sí hubo boda. Se arregló todo en un capítulo. Todos los demás fucking capítulos. Tenemos que hacer esto para salvar a tal persona. Y evitar esto y esto y esto. Y al final regresaron en un capítulo y arreglaron todo. Entonces, no sé cómo sentirme al respecto porque fue un final feliz. Y yo no estoy acostumbrada a leer finales felices. Aunque suene muy triste, yo no estoy acostumbrada a leer finales felices. Entonces, no sé cómo debería sentirme. También está el hecho de que fue un final extremadamente repentino. Que eso podría hacer que la gente se divida y que digan, no, es qué pésimo final. No, es qué buen final. No sé cómo sentirme porque se soluciona todo en un capítulo. Así, por arte de magia, ¿cómo es que todo el desastre que se hizo durante doscientos setenta y tantos capítulos se solucionado en uno? No sé, no sé qué pensar, no sé qué pensar. Por un lado, estoy feliz porque, a ver, pasaron muchas cosas buenas, ¿no? Empezando porque Takemichi logró su objetivo principal de toda la obra, salvar a Hina. Aparte de que se estaba casando con el amor de su vida y a mí me gusta mucho la pareja de Takemichi y Hina, pues yo feliz, ¿no? Que me hubieran revivido algunos personajes que me caían bien, como Draken. O sea, yo te quiero mucho, Draken. Este, aparte revivieron a Emma, o sea, pero también hay cosas que digo, what the fuck, o sea, ¿cuál era la necesidad de esto? Empezando por algo que digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo es esto posible? De que Kisaki estuviera ahí en la boda. ¿Cómo, demonios, es que lograron que la persona full obsesionada con Hina lograra superarla o nunca enamorarse de ella y estar presente el día que Hina se casa con otra persona? ¿Cómo hicieron que Kisaki llegara a ese punto? El bro está súper obsesionadísimo con Hina y literalmente fue el bro de, si no vas a estar conmigo, no vas a estar con nadie más y te vas a morir. Ese cambio drástico, what the fuck. Aparte, todos se fueron por el camino del bien. Todos se fueron por el fucking camino del bien. Nada en contra de que estén por el camino del bien, pero, bitch, ¿en qué momento? También no hubieron personajes que, a pesar de que yo sentía que no tenían mucho que ver, fueron salvados. No sé qué pensar de los Haitani porque desde el principio te los pintaban como, no, sí, estos bros súper fuertes y no sé qué, nadie los puede vencer, bro. Y ese power-up que fue en el último arco que los humillaron y no sé dónde vi un comentario de que para el último capítulo le quitaron como tres metros de frente a Ran y se me dio risa. Como sea. No creo que existan como tal los finales malos, simplemente creo que es algo que depende de cada quien, qué considera cada uno bueno, qué considera cada uno malo. Algo así como las personas. Lo que nosotros consideramos una buena o mala persona no va a ser igual para los demás. El final es bueno o malo, es completamente subjetivo. Y sí, a pesar de que fue un final repentino y que no muchos están de acuerdo en cómo se dio fin a esta historia, creo que deberíamos de quedarnos con lo bueno y no con lo malo. Después de tantos problemas, tantas pérdidas, intentos y fracasos, después de intentarlo una y otra vez sin rendirse, todos lograron el final y la felicidad por la que tanto habían luchado. Obtuvieron una gran recompensa después de tanto sufrimiento. Y creo que todos los personajes lo tenían bien merecido, en especial Takemichi. Independientemente de lo que opinemos del final, todos nos quedamos con la historia de un chico que decidió hacer algo para salvar a todas aquellas personas que de alguna u otra manera llegaron a su vida. Una historia de un chico que hizo hasta lo imposible por aquellos que amaba. Es la primera vez que leo un final de un manga cuando está todavía en emisión. Yo siempre llego tarde a todas las cosas, ya sea películas, series, libros, lo que sea. Entonces estar presente en el momento en el que algo termina se siente raro. O sea, no digo que me haya full encariñado con los personajes, porque la verdad es que no los conozco desde hace tantos meses. Pero desde que lo leí y me puse al corriente con el manga, los personajes me han ido acompañando las últimas semanas. Y luego de esto terminó, y es como, what the fuck, qué raro se siente leer el final de un manga cuando está en emisión. Leer el final de algo cuando recién acaba de salir. Porque les digo, yo siempre llego tarde a las cosas y no estoy acostumbrada a leer los finales cuando recién salen, sino hasta mucho tiempo después. Ya no sé qué más decir, si es que alguno de ustedes llegó hasta esta parte del video, pues me gustaría que me dijeran qué opinan ustedes del final. O si quieren preguntarme algo más específico sobre algún personaje o así, pueden preguntarme lo que quieran en los comentarios. Normalmente la gente no llega hasta esta parte del video, así que no creo ver muchos comentarios. Pero bueno, yo tengo cuenta de Goodreads, Instagram, Facebook y TikTok. Todas estas cuentas se las estaré dejando en la descripción por si es que alguno de ustedes gusta seguirme. Espero no me los confundido tanto con todo lo que dije en el video, porque me desvié mucho del tema y me trababa y me olvidaba lo que tenía que decir y eso. Pero bueno, en serio, muchas gracias por haberse tomado un poco de su tiempo para ver esto. Y ahora sí, sin más que decir, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!